¡Bienvenidos a Gémerlo! Oigan, bienvenidos al segundo video de... ¡Lelos del terror! Ni modo, amigos, estuvimos leyendo sus comentarios y a muchos sí les gustó, a otros no tanto, pero ni modo, creo que ese va a ser el título de esta sección. Oigan, yo supe de un niño de 4 años que se tatuó Lelos del terror en todo su pechito de niño de 4 años. De hecho, por eso elegimos ese nombre. Sí, 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 pues se lo tatuó por nosotros, de hecho. ¡Ay, qué bonito! Es bien fan, Juan Carlos Gutiérrez se llama. ¿Y José Luis? ¿Dónde está José Luis? Sí, José Luis. Voy por él. Pasúa, es todo Edital, ¿ok? Va a haber un José Luis aquí en 3, 2, 1... ¿Estás esperando, José Luis? Pasúa, es todo Edital, ¿ok? Va a haber un José Luis aquí en 3, 2, 1... ¡Tarán! Ahí está José Luis. Bueno, ven la mitad de José Luis, pero es que está grande, está grandote el muchacho. Es un hombre cabezón. Bueno, se está inflando. Saluda José Luis. Ya, es educado, es educado. Si nos siguen en Instagram, el año pasado en Halloween subimos unas fotos súper cool con una producción que hicimos aquí en Culiacán donde se involucraron varias personas. Que por cierto, un saludo a Elsa, que es la persona que se encarga de maquillarnos y la verdad que es la que consiguió todo el remer que tenga que van a ver en este video. Así que un abrazo, Elsa. Les dejamos aquí su Instagram para que la chequen. Y este año Elsa se la rifó aún más y volvimos a hacer otra producción de Halloween que apenas ahorita, o sea, cuando ustedes están viendo este video, van a poder ver las fotos y los videos en nuestro Instagram porque la neta superó las del año pasado. Que de hecho esas fotos a este punto que estamos grabándolo no las hemos visto, así que ustedes las van a ver junto con nosotros. Estas producciones, la verdad, son muchísimo tiempo porque son maquillajes de fantasía. Nos levantamos a las 8 de la mañana, terminamos más o menos como a las 6 de la tarde, ir a las locaciones, videos, fotos, ahorita, como podrán ver, en un ratito más. Estuvieron involucradas muchas personas y fue un proyecto muy grande porque pues les tenemos unas trofocitas ahí que van a ver en el vlog. Así que pues para no hacer mucho pancho, les dejamos aquí el vlog y pues nos vemos al final del video, van. Sí, espero que lo disfruten. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Les deseo muy bonito día. Oigan, hoy nos levantamos muy temprano, me levanté a las 7 de la mañana y en cuanto salí de la casa sentí demasiado fresco el clima y me quedé... Acaso ya es Navidad, no puedo creerlo. Así que hoy amaneció muy fresco y no me había dado cuenta. ¿Qué es esta maravilla? Hermano, saluda. Hola, ¿cómo están? Ok, hoy empezamos la producción de Halloween y pues vamos a andar todo el día pues de producción. Un día muy deltingo al tango, así que las vamos a grabar absolutamente todo. ¡Vaya, llegamos con Elsa! Oigan, pues segundo año consecutivo haciendo producción de Halloween y en esta ocasión nos la vamos a rifar más que el año pasado, ¿verdad? Y obviamente les vamos a grabar todo, ya estamos aquí, llegamos desde las 8 de la mañana. Ahorita me están exfoliando, si notan mi rostro un poco extraño es por lo mismo, pero ya me van a empezar a maquillar. Y pues vean, ya está aquí de que todo listo, vean qué bonito, todas las cosas de Elsa, su talento. Y pues ya, yo les voy a ir mostrando, la neta yo tampoco sé qué esperar mucho porque esto siempre es sorpresa. Ya me contaron un poquito más o menos cómo va a estar, pero yo les voy a ir grabando todo lo del día porque va a ser una producción grande con fotitos y videos súper cool. Pero acompáñennos durante el día porque mi hermano también está involucrado en esto. Y pues ya, bye. Ok amigos, ahora sigo yo. Me van a exfoliar. Te recuerdo Elsa que soy una persona que no pueden acercarse a mis ojos. ¿De verdad? O sea, acuérdate que si me tocan mis ojos me... ¿Teta? Sí, ¿no te acuerdas? Pues aguantaste el año pasado, este año... ¿Qué va a pasar? No, 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 no voy a aguantar. Hermana, ¿te puedes llevar la cámara? Por favor, llévatelos, plebe. Llévatelos. No me caen tan bien, llévatelos. Entonces me ven muy quieta a la pena, pero estoy dormida. Realmente yo estoy dormida aquí. ¿Qué tal me miro? ¿Ya quedó? ¿Ya es hecho este maquillaje? Ya, ya. Es minimalista. Es para cosas sencillas, pues nada más. Ya no estás de morado. No. Ah, no pensé en ninguno de rojo. ¡Cuál punto! Me dio un poco de vergüenza, ando un poco colorado. ¿Qué tal? Lo improvisé. El otro lo pensé durante días. Es que antes llegaba tarde a Drede para decir disculpa, llegué de morado por el cabello. Pero ahora ya no puedo decir el chiste, amigos. Ya tengo que cambiar de... Voy a pensar en otro. Mira, el derecho es muy pedo. Me duele. Tranquila. Me dio chiquito. ¡Ay, qué onda! ¿Qué me duele? Y bueno, aquí andamos haciendo nuestro peinadito y no les presenté a Katia. Katia, saluda. Hola. Ella es la que me está haciendo mi peinadito. Ya vamos a hacer risos. Ahorita ya les muestro qué rollo, porque estamos en proceso, pero mi hermano está sufriendo allá. Y obviamente los querido. No puedo moverme así que... No, ni eres muy gesticuloso. Eso sonó como albur. Pues no te alburíe, pero si lo quieres ver como albur. Es ridiculoso. Me están haciendo lo que viene haciendo el body paint. Body viene de cuerpo. Paint viene de pintura. Y es body paint porque me pintaron mi cuerpo. Gracias de inglés con Peter Rios. Gracias de maquillaje estupro. Vean toda la producción aquí. Me siento vulnerable. Oigan, es que estamos diciendo porque aquí en el lugar en donde estamos también al restaurante que venga alguien a comer y que de la nada nosotros salgamos del baño y, por ejemplo, mi hermano así. Pues imagínense que la gente así como qué rollo. Pero bueno, ya mi hermano ya está casi terminado. Ahora faltó yo. No puedo volver, amigos. Perdón. Ya, ya puedo dormir. A ver, ¿este es el vestido que usa mi hermana? ¡Wow! Oye, se te ve bien, ¿eh? No, no, me queda grande. Me quedaría grande. Sí, ajá, no, este no es mi talla. Acá están algunas coronas. Oscar, Oscar Félix. Pero esta ya no la vamos a usar porque esta fue la de la reina morada. Y ahora vamos a usar esta de acá. A ver, bajito. Harto brillo, harto brillo. Oye, ¿y Aladino usa coronas o...? Aladino usa turbantes. Ah, mira, qué culto, ¿eh? Ajá, pero pues no me quiero chotear. Eso es hasta Halloween, ¿verdad? Todavía no voy a sacar el disfraz de este Aladino. De hecho, miren a quién tenemos por acá. Saluda, Ernesto. Hola. Ernesto, de hecho, me estabas platicando de tu playera, ¿verdad? Sí. Le gusta Andrea Bombolo a mi compadre. Es un hombre culto, ¿eh? Es un hombre de cultura este hombre. Ah, por cierto, ya me he terminado de maquillar a mí, ¿eh? Cuando se termine el video, voy a empezar a verlo. Si me aparece, voy a empezar a verlo. Pues si lo terminaste, pues ya tendrías que verlo otra vez, güey. ¿Cómo le harías para saber que se terminó si no lo viste? Y ese es el resultado. Guau, en cámara se ve mucho más cool. Sí, ahorita todavía no tenemos los outfits, ¿eh? Ella va con el vestido que ahorita Jorge enseñó y yo voy con un traje que tengo ahí en el carro. Así que, pues, se ve, ¿qué será? Un 50%. Sí, porque la neta, el outfit ya es el plus total. Y es que esta versión de la producción de Halloween va a ser muy elegante a comparación de la del año pasado, que fue como más de miedo. Oye, sí, sí nos vemos bien perros, ¿eh? Sí, la neta, sí está súper cool. Sí nos vemos perros. A mí me gustaron piedritas. Sí, mira. Ernesto aprueba el maquillaje de su mamá, ¿verdad? Sí, con piedritas y todo. Bueno, pues vamos a andar de que muy morados y muy rojos. Y Ernesto nos va a acompañar, ¿verdad? Él va a ser el que va a dar el punto bueno a la producción. Y ya vamos rumbo al lugar donde va a ser la grabación. Imagínense ver en un carro a dos personas así en el retrovisor con esta cara. O sea, ¿ustedes qué dirían? Oigan, de hecho yo tengo una historia con el de paquetería porque el año pasado que nos arreglamos, yo fui, recogí y hace como dos días me lo encontré. Me dice, güey, ya viene Halloween, ¿de qué te voy a pintar ahora? Me dice. Y nada, que ahora vaya y que le toque también. Tiene que ir ahora, por eso estoy emocionado, quiero verlo. O sea, ya estoy más emocionado yo que él. Y bueno, pues va a ser la producción en un antro, ¿verdad, Elsa? Va a ser en un bar. Bueno, antes era un antro aquí en Culiacán, ahorita ya lo rentan como salón de eventos, ¿verdad? Dice. Entonces, ahorita les vamos a mostrar todo, la neta van a ver un chorro de cosas. No sé si se acuerdan, bueno, ya mejor me voy a callar, ahorita dejo que ustedes lo vean. Porque hay una sorpresita ahí que es particularmente lo que más me emociona. Así que ya vamos. Viene la calavera feliz, roja. Y por acá es aquí. Ok, les voy a ir grabando todo. ¿Ya está todo? Este hermoso. ¿Qué tal? ¿Te gusta Ernesto? Sí. Yo me acuerdo que aquí vine con la Ana Sofí, ¿eh? La Ana Sofí y yo vinimos, compré cuatro botellas, tú con madre. Estos leones, yo los casé, todos, por la iglesia. No, no, esa barra es para, ahí sirven licuados. Miren el baño, ya vinimos a ponernos el vestido y los llamaron el traje, pero es súper cool. El tocador de las mujeres. Ah, ese es el de las mujeres, aparte de los de hombres. Hermano, ¿qué haces ahí adentro entonces? Salta y respetuoso. Hoy no soy Peter, soy Georgina. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pobre Georgina. Oh, no había visto este espejo, este gigante. Pero bueno, el vestido mío es este, ¿verdad? Sí. Y ahorita me lo voy a poner, le estamos esperando a Jorge y a Katia, ¿verdad? Sí. A Katia porque ella es la que me va a arreglar el peinado y cosas así. Sí, entonces ya, ya estamos ready para esto. Ok, estoy adentro de un baño, literal, porque mi hermana se está cambiando afuera. Y me tienen encerrado en el lugar donde muy probablemente mucha gente vomitó. ¿Ya? Ah, qué bueno. No podía dejar de imaginar a todas las personas que vomitaron ese baño mientras yo estaba encerrado ahí. Pero miren, estoy en un baño de mujer. A ver, chicos que están viendo y no saben cómo es el baño de una mujer, es lo mismo pero sin mingitorios. Aunque parece más como un probador, ¿eh? No, pero pues no todos los baños de mujeres son así. ¿Cómo que los del Walmart no son así? Pues lo siento. Oigan, aparte de que cuando entren a un antro y todo probablemente se encuentren a alguien. ¿Voltea, hija? Así sentado. Sí, ¿eh? Así que los espante. Justo por esta clase de cosas es que viene el mito de que en los baños aparece una niña. Ahí está la niña. Solo que generalmente no brilla ni es morada, pero miren. Ah, los outfits. A ver, vean. Este soy yo. ¡Wow! En los baños de mujeres tienen espejotes. Oh, miren, le están pintando huesos. ¡Qué cool! Miren, yo traigo este outfit. Es como tinto por el pelo rojo. Y se ve cool, ¿no? Ah, me gusta. Me gusta cómo me veo. Muchas gracias, Elsa, ¿eh? Muy rifado, muy rifado. Gracias a ustedes. Chicos, estamos frente a dos pantallas. De hecho, vean. Ahí está mi hermana. Estas de acá son dos pantallas. Las cuales proyectan como, vaya, ves un fondo, básicamente. Y de este lado, ese motor de ahí se llama Giro Pro, si no me equivoco. Y es algo muy similar a lo que pone... Bueno, hay un sujeto en los Oscars que hace esto, pero yo ya no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el nombre del muchacho. Un saludo. Si me estás viendo, loco. Creo que no me estás viendo, ¿verdad? Pero el punto es que es como un motor que mueve la cámara de una forma específica y hace que se mire muy bien. Igual yo creo que al final del video, no. No sé si al final del video van a ver el resultado o no. Si lo ven, van a entender. Si no lo ven, pues lo verán en nuestros Instagram. ¡Tres! Y ya. Eso es. Pero Laura, lo que ustedes no ven es que lo ponen en cámara lenta. O sea, supongo yo que está grabado a 60 frames. Entonces, si ahorita fueron 4 segundos, entonces nada más lo ponen a 30. O sea, dura 8 segundos, pues. O sea, ahí más o menos, ¿entiendes? Luego les explico. ¡Tres! 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 ¡Me encanta el efecto retrasado! ¿O sea, llegó? Ese brazo robótico casi se descuenta a más de uno que ven. Bueno, ellos no porque son los expertos, pero uno que es nuevo. Destino final, plebes. Destino final. Ven, miren. ¡Uy! ¡Da miedo, da miedo! ¡Ay, el cuarro, Dios mío! ¡Oye! ¡Tres! Y esto ha sido todo por la producción de Halloween 2022. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Esperamos les haya gustado porque al final, la neta, fue muy, muy, muy cansado, pero valió la pena. Creo que valió la pena totalmente. Y la neta, cada que nos bañamos y cuando estamos así disfrazados, créanme que no es cualquier cosa. O sea, la regadera termina toda cochina, nosotros terminamos todos raros, pero vale la pena por las fotos y los videos que van a ver en nuestros Instagram. Así que pues nada, este es el segundo episodio de Lelos del Terror. Les dejamos nuestras redes sociales por acá y nos vemos en la semana con otro día. ¡Bye! ¡Chao! ¡Suscríbete!